Vamos a seguir con esta información. El Ejecutivo de la Nación objetó parcialmente la ley que declara en situación de emergencia vial al Departamento de Concepción. Estamos esperando un poco el informe, el resumen del veto parcial, en este caso del Ejecutivo, que va a volver al Senado y en la Cámara de Diputados. Nosotros creemos nosotros y hablando con el gobernador que para aceptar el veto porque también va a ser más difícil ratificar, no va a llevar tiempo, a lo mejor vamos a quedarnos sin nada. Y bueno, en eso estamos esperando un poco, creo yo que entre hoy y mañana entrar en el Parlamento eso, vamos a procurar que se trate de esta semana, si ya se tiene a mano, para que se pueda aceptar el veto del Ejecutivo. ¿Esto implica el recorte del presupuesto inicialmente solicitado? Así mismo, veto parcial quiere decir que algunos rubros quitan o bajan, cuando es grave el veto total, el veto total ya es complicado, quiere decir que no tener nada. Bueno, vamos a estar un poco viendo eso y creemos nosotros que aceptar el veto es sin problema para el Parlamento, pero ya un poco para que sea más ágil y rápido porque ya sabemos que este año ya está terminando. Yo creo que esperar también porque el gobierno está en una situación difícil también, muchos ministerios, muchas gobernaciones. La institución un poco pública está complicada en el tema del plan financiero para terminar el año. Se pasó un año político y es complicado, cada institución tiene sus problemas, pero bueno, esto yo creo que va a dar herramientas para que podamos dar solución a la gente que tanto reclama el tema de caminos, máquinas. Poner en condiciones, se está reparando algunos, se van a reparar en ese rubro. Vamos a ver en qué rubro se ha recortado y eso ya oportunamente yo creo que ya vamos a informar y para que sepan también, bueno, de este proyecto inicial de 5.700 millones, ¿cuánto se recortó? La semana pasada los diputados por el Departamento de Concepción presentaron en el Parlamento el proyecto de ley que busca mejorar la compensación a Concepción por los recursos naturales no renovables que usa el INC y otras empresas. El lunes pasado estuvimos presentando un poco el proyecto de ley de modificación o de cambio de ley inclusive, en donde proponemos nosotros de acuerdo a la cantidad de materia prima que se utiliza para la producción de cemento, para la producción de cal, cal hidratada, cal agrícola, se nos dé una compensación de 5.000 guaraníes la tonelada, que sería 5 guaraníes el kilo. Y bueno, el martes pasado los tres diputados presentamos, está la copia como lo hemos presentado acá en Concepción y eso vamos a ir haciendo un poco el lobby con las diferentes comisiones, en este caso en el Parlamento, en diputados se va a dar inicio a este proyecto de ley y creemos nosotros hablando con todos los líderes, explicando un poco el motivo, los cálculos del uso de la materia prima, se va a modificar porque no solamente el INC es el que va a pagar ya también, van a pagar también las empresas privadas que están explotando en el tema de la materia prima de estos recursos naturales no renovables que tenemos. Actualmente tenemos la ley que solamente el INC está pagando una pequeña compensación de aproximadamente, es 40% de lo que ello transfiere a Hacienda, que son 3.000 millones, de esos 40% es 1.200 millones, de los cuales 400 y piquitos millones le tocó a, o 314 millones exactamente, 314 millones le tocó a la Gobernación de Concepción y a la Municipalidad de San Lázaro, que son de este rubro el 25% para el municipio de San Lázaro y 25% la Gobernación, y el 50% restante para los otros municipios de acuerdo a la cantidad de habitantes tipo Royalty. Pero eso en el 2015 y 2016 se cumplió, pero ya el siguiente ya no se cumplió. Entonces amerita esto tener, y es un reclamo de hace tiempo de mucha gente, es lo que tenemos que tener, una compensación por cada producción de cemento, de cal, cal hidratada de Concepción, tengamos una compensación que aproximadamente va a ser, creemos nosotros que aproximadamente 10.000 millones al año. Y un menor de edad fue aprehendido por la policía tras hurtar una moto de la vía pública, y este hecho ocurrió el sábado pasado frente al tinglado del Colegio María Auxiliadora. Tuvimos un caso de aprehensión de personas por un supuesto gusto de motocicleta, recuperación de la misma. Este hecho ocurrió el día sábado aproximadamente a las 19.50 horas sobre la calle Carlos Antonio López y Julio Otaño del barrio Centro, consistente en una motocicleta de la marca Taiga modelo Ibiza 125 color Bordeaux, propiedad del señor Blas González, de 65 años, domiciliado en el barrio Inmaculada, siendo supuesto autor de este hecho, un menor de 17 años, domiciliado en el barrio San Francisco. Personales de la comisaría del barrio Inmaculada tuvieron conocimiento del hecho a raíz de una denuncia formulada por el propietario, quien manifestó que había dejado el biciclo frente al polideportivo del Colegio María Auxiliadora a las 19.30 horas. Después, posteriormente al salir a las 19.50 se percató de la desaparición del mismo personal policial, realizaron un rastrillaje y aproximadamente a dos cuadras del lugar encontraron a este joven, quien llevaba la motocicleta a su costado, siendo posteriormente identificado y al verificar el número de chasis del biciclo se constató efectivamente que se trataba de la motocicleta hurtada. A raíz de eso se procedió a la aprehensión del mismo, siendo trasladado hasta la dirección de policía a disposición del fiscal de turno. ¿El menor no puso ninguna resistencia? ¿Se identificó tranquilamente? Sí, asimismo el menor no puso resistencia, inclusive se le consultó sobre las documentaciones del biciclo, quien manifestó que el mismo no poseía en el momento. Vamos a compartir con ustedes esta información, un hecho lamentable en la zona de Azoteu, un accidente de tránsito con derivación fatal. Tuvimos un caso de accidente de tránsito, caída de motociclistas con derivación fatal. Este hecho ocurrió el día domingo aproximadamente a las 18 horas en el barrio San Rafael, asensamiento San Jamoroti, en la zona de Azoteu, protagonizado por una motocicleta de la marca Taiga, tipo cobrador color negro, guiado por Antonio Coronel Jiménez, paraguayo casado de 58 años, domiciliado en el mismo asentamiento, quien resultó víctima fatal. Personales de la comisaría de Azoteu tuvieron conocimiento del hecho, se trasladaron en el lugar, no encontrando a la víctima. El mismo fue auxiliado por su hermano a bordo de un vehículo particular, hasta el Hospital Nacional de Santa Rosa de la Guaragui, donde llegó sin signos de vida. De las abrigaciones practicadas con este señor, manifestó que su hermano, Antonio Coronel, se desplazaba a bordo del biciclo. En un momento dado, perdió el equilibrio, a raíz de que en el camino se encontraba un arenal, y sufriendo lesiones graves, siendo trasladado por él mismo hasta el Hospital Central de Santa Rosa, donde se produjo el deceso de esta persona. Se comunicó el hecho al fiscal de turno, el médico forense, quien inspeccionó el cuerpo, diagnosticando la causa de muerte, traumatismo de cráneo severo. Terminados los trámites, el cuerpo sin vida de esta persona fue entregado a sus familiares. Vamos a compartir con ustedes esta información nacional. Según un economista, el proyecto de ley que presentó Paraguayo Cubas no es tan descabellado. El proyecto de ley presentado por Paraguayo Cubas sí que provocó el rechazo de la clase política a cualquier revisión sobre sus sueldos, y el de los políticos en general, no es tan descabellado, por lo menos para el economista Luis Rojas. Estos salarios tan alejados de la realidad del paraguayo, la paraguaya promedio, que son los salarios de los congresistas, de los directores de las binacionales, de algunos entes públicos, asesores, consejeros. Esta iniciativa de reducir los gastos salariales de ese nivel tan alto, sería muy saludable para el país, una señal simbólica muy fuerte de equidad, de justicia. Los datos oficiales que divulga la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos son bastante reveladores acerca de la inequidad salarial en nuestro país. Aproximadamente hablan de que el 50%, incluyendo a trabajadoras domésticas, están por debajo del salario mínimo, o sea, de toda la población económicamente activa, el 50% estamos hablando de más de un millón y medio de trabajadores, ¿verdad?, que están por debajo del salario mínimo, y la otra mitad es la que está, digamos, ganando el mínimo o por encima. La desigualdad, además, va acompañada de una enorme debilidad institucional que no garantiza el más mínimo cumplimiento de los derechos laborales. Las estadísticas hablan de 29 fiscalizadores, ¿verdad?, para ver aproximadamente a 70.000 empresas, y no hay ninguna capacidad de control. O sea, lo mismo le pasa también a Hacienda, con el control de la tributación, la altísima evasión que todavía tenemos. Nosotros tenemos un problema en Paraguay de que las leyes dicen cosas muy buenas en el ámbito ambiental, en el ámbito tributario, en el ámbito laboral, en el ámbito social, del derecho a la salud, pero esa ley muchas veces es letra muerta, ¿verdad? O sea, el Estado no implementa, no reglamenta, no genera la institucionalidad necesaria para que se cumplan, ¿verdad?